Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pruebo Keto. Hoy os traigo una receta de unos donuts con calabaza y pumpkin spice que os va a quitar el aliento. Si os gusta esta receta, por favor darle un like y suscribiros a mi canal para nuevas recetas semanales y sobre todo quedaros hasta el final para tips y feedback para que os queden incluso mejor que a mí. ¡Acción! Vamos a empezar mezclando los ingredientes húmedos junto con el endulzante. Se trata del puré de calabaza, la mantequilla, los huevos y la vainilla. Yo estoy utilizando un endulzante de eritritol con sabor a dátiles, es más dulzón. Ahora vamos a mezclar bien los ingredientes secos, que en este caso son la harina de coco, la harina de almendra, la proteína y el polvo para hornear. Este paso no os lo voy a explicar porque no lo he hecho del todo bien, os lo explicaré más adelante. Pero vamos a incorporar los ingredientes secos a los húmedos hasta que quede todo una mezcla bien homogénea. Ahora vamos a preparar un molde apto para horno y vamos a volcar nuestra mezcla en los agujeritos para los donuts. No lo rellenéis tanto como yo, solamente tres cuartas partes. Y ahora lo pasamos a una bandeja y lo llevamos al horno a 180 grados durante unos 15 minutos. Los vamos a dejar reposar 15 minutitos y desmoldamos. Y repetimos con el resto de la mezcla que tenemos. A mí me han salido 12. Una vez estén fríos, sobre todo, vamos a pintarlos con mantequilla derretida. Y los vamos a pasar por una mezcla de endulzante con pumpkin spice y canela. Y ya pues, solo os queda servir y disfrutar. Vamos allá con el feedback de esta receta. Se trata de una receta de All Day I Dream About Food. Es espectacular, lo de siempre, me repito muchísimo, pero es que me encantan sus recetas. ¿Qué vamos a decir de esta receta? Sino que es la cosa más sencilla que os podéis echar en cara para hacer donuts. O sea, es espectacularmente fácil. Así que ya estáis preparando esta receta. El paso que os he dicho que he hecho mal y que no os lo quería explicar es porque básicamente se tienen que tamizar los ingredientes secos encima de los húmedos y entonces una vez está todo mezclado, ahí le añadimos el agua. No lo que he hecho yo. A mí por suerte me ha funcionado, pero no os arriesguéis. Tamizar los ingredientes secos encima de los húmedos y entonces le añadís 4 cucharadas de agua si es necesario. ¿De acuerdo? Muy importante. Entonces, para que no os pase el desastre que me ha pasado a mí de que el molde era de silicona y que cuando lo he querido levantarse me ha desparramado todo por todos los lados. Importante. Si vuestro molde es de silicona, montar los donuts encima de la bandeja de horno o encima de una bandeja que podáis llevar al horno. De esta manera no os va a pasar lo que a mí. Y si os va a quedar todo dentro del molde que es lo que pertoca. Que por cierto, insisto, no rellenéis tanto los moldes. O sea, tenéis que rellenar una tercera, cuarta parte. ¿De acuerdo? No hace falta que lo rellenéis hasta arriba porque llevan polvo para hornear, crecerán y entonces os quedarán pues súper gordos. A mí me han salido 12, de los cuales 6 están súper fofos y los otros 6 están pues muy cookies. Así que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Es importante. De esta manera os quedarán todos mejor y a lo mejor incluso sale alguno más porque de los que me han salido gordos de ahí podría salir perfectamente dos donuts. Otro tip importante que tenéis que tener en cuenta es esta receta lleva puré de calabaza que viene a ser una verdura fresca aunque esté cocinada. Por lo que es importante que lo guardéis en la nevera porque si no se os va a echar a perder bastante rápido y no es buena idea. Aunque también os digo no es que vayan a durar tanto tiempo como para que necesitáis guardarlos pero por si acaso solamente sois vosotros los que estáis comiendo este tipo de alimentación os recomiendo que lo guardéis a la nevera incluso que los congeléis si os hace falta. Con esto creo que tenéis un montón de ideas y un montón de todo para que podáis hacer una receta de donuts de pumpkin spice espectacular. Así que sin nada más que añadir lo de siempre cuidaos mucho se te felices y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!